Hola amigos! Hace unos días hablé del logro más increíble que yo he visto en DAXUS 1, 2 y 3 y que consistía en pasarse los tres juegos de golpe y seguido sin recibir ningún daño. Y como el vídeo os gustó muchísimo, he estado buscando por ahí y encontrado otro logro también increíble y súper difícil de superar, que consiste en pasarse todo Bloodborne, incluyendo los DLCs, derrotando a todos los jefes del juego sin recibir absolutamente nada de daño. Y de eso vamos a hablar hoy, go! Antes de explicaros paso por paso y de forma resumida cómo consiguió Faraz Khan este logro, que tardó tres horas y media en hacerlo, pero yo lo voy a explicar en 10 minutos más o menos, deciros que ya me han mandado la versión de DAXUS remaster, gracias Bandai, y que podré subirla a partir de este miércoles y que me voy a poner a tope con la guía del juego, aunque como muchos me habéis dicho en comentarios, pues también voy a seguir subiendo topes y alguna cosa entre medias para que la cosa sea entretenida y no solamente tengamos la guía de este juegazo. Muy bien, pues os voy a decir paso por paso en qué consistió la hazaña de Faraz Khan, y os voy a sacar también los mejores momentos del stream, ya que estamos ante un youtuber que supongo que se dedica a esto a tiempo completo, que está todo el día jugando a DAXUS y BLOODBORN, y es por eso capaz de pasarse los juegos sin recibir nada de daño. Y os digo una cosa, me he visto gran parte de esta partida del jugador y la verdad es que os recomiendo mucho que la veáis si os gustan los juegos de la saga source, porque es muy entretenido y muy didáctico, aprendéis mucho y el tío es bastante majete y lo vais a pasar muy bien. Bien, en primer lugar quiero hablaros de la build que usó Faraz Khan, que como vais a ver no es nada complicada de reproducir, así que os puede ser útil para vuestras partidas de BLOODBORN. Para comenzar eligió la clase militar, ya que esta parte con alta fuerza y destreza y lo curioso de esta build que va a usar Faraz Khan, es que solamente va a subir estas dos estadísticas. Vale, estamos de acuerdo que subir la vitalidad no tiene sentido si estás jugando una run de no recibir daño, pero es curioso porque tampoco subió la estamina absolutamente nada, se quedó con los 10 puntos que tenemos de base y lo único que subió fue la fuerza y la destreza más o menos a unos valores de 45-50 al final de su run. Como armas usó dos, al principio la lanza dentada y luego la cuchilla dentada. No sé exactamente por qué cogió la lanza dentada y no se hizo el comienzo del juego con la cuchilla dentada, pero bueno, alguna ventaja vería y el tema es que el único arma que subió fue la cuchilla dentada a más 10 que hace un daño tremendo y es muy efectiva contra las bestias. ¿Y qué runas usaba este youtuber? Pues usaba unas runas que se pueden conseguir relativamente fácil en el juego y que son muy útiles para aumentar el daño. Por una parte usaba la runa bestia que se consigue después de derrotar a la bestia que hay al fondo del taller de la iglesia de la sanación y que mejora el efecto de transformación temporal o el daño que hacemos cuando consumimos píldoras de sangre de bestia. Por otra parte, Faraz Khan también usa en su build la runa de metamorfosis antihoraria que aumenta la estamina un 15%. Bueno, hay distintas runas pero la que usa él es la que te da patches al hablar con él en la segunda planta del edificio lectivo. Y la tercera runa que usa este fenómeno es la runa marca de garra que fortalece los ataques viscerales o lo que es lo mismo. Haremos bastante más daño cuando hagamos un crítico si tenemos esta runa equipada. Concretamente hay una versión que aumenta el 20% el daño del ataque crítico y que la suelta Gilbert cuando lo matas tras haberse convertido en bestia. Pero justo al final del juego, Faraz Khan añadía una cuarta runa a su build, que era la runa abrazo de bestia, que hace que tengamos más fácil la transformación a bestia o lo que es lo mismo, que hagamos más daño con la bestialidad. Lo explicaré más adelante dentro de muy poco y que se consigue tras vencer a Laureus el primer vicario, que es uno de los jefes más difíciles de todo el juego. Fantástico! Y ahora os voy a explicar qué objetos usaba este youtuber para conseguir hacer muchísimo daño con esta build y la verdad es que es muy importante conocer el funcionamiento de estos objetos, ya que te van a permitir aumentar muchísimo tu daño en plot. En primer lugar, y aunque no tiene nada que ver con el daño, pero lo quiero comentar antes de que se me olvide, Faraz Khan usaba mucho el elixir azul que te permite pasar desapercibido por en medio de los enemigos, ya que estos te detectan de manera mucho más difícil. Pero luego en cada enfrentamiento contra cada jefe, pues usaba encantamiento de arma bien fuera de fuego o de rayos según las debilidades de cada jefe. Y también en cada enfrentamiento se tomaba una píldora de sangre de bestia, que lo que hace que durante un minuto tengas la característica de poder hacer más daño a costa de recibir más daño. Claro, como está haciendo una run de no recibir daño, pues esto le da un poco igual. Y lo que ocurre es que cuando tomas esta píldora y si tiene la bestialidad alta, lo que conseguía también con sus runas y atacas sin parar, va a aumentar muchísimo el daño que hagas, incluso hasta un 70% más del daño al cual si le sumas el daño de los distintos encantamientos es lo que hace que se mate a los bosses tan tan rápido como vamos a ver a continuación. Y en cuanto a las gemas que usó Faraz Khan para potenciar su daño, deciros que utilizó las que se iba encontrando por el camino y luego las que hay en la pesadilla de Mensis, en una zona horrible donde hay cerebros que te hacen muchísimo daño y donde también encuentras el bloque de sangre que te permite mejorar el arma a más diez. Y ahora vamos a ver varios combates contra jefes que la verdad es que son espectaculares y que vamos a aprender muchísimo. El primero es contra el padre Gascoigne, donde Faraz Khan va a usar la cajita de música y la va a usar hasta cuatro veces, la ha usado la tonta al padre Gascoigne y le mete un porrazo por detrás. Es curioso porque yo este combate muchas veces me lo paso casi sin recibir daño haciendo parries, pero parece ser que esto le resulta más seguro a este youtuber. Y así veis el funcionamiento de la cajita de música, que es súper curioso porque lo puedes usar hasta tres veces atontando al padre, luego este se convertirá en bestia y entonces podrás usarlo hasta una cuarta vez. Fantástico, pues aquí lo veis, usa ahora la cajita, perfecto amigos, le mete un crítico por detrás, va a usar muchísimo los críticos en su aventura y la verdad es que hay ciertos jefes a los cuales mata pitando. Recomiendo muchísimo que veáis esta RAM porque vais a aprender un montón y vais a ver que muchos jefes de este juego se pueden explotar, si sabéis cómo hacerlo y aquí vuelve a usar la cajita, fijaros como ahora el padre Gascoigne en su modo bestia pues se queda como atontado, bueno él se lo sabe de memoria cuántos golpes le puede pegar y de esta forma destruye a este enemigo que bueno es bastante desafiante, salvo para estas personas que bueno que ya se saben el juego de memoria. Y ahora vais a ver el truco de la bestia sedienta de sangre, para lo cual hay que usar los cócteles estos acres que atraen a los enemigos, que se me ha olvidado antes deciros pero que él también los usa de forma puntual, y es que cuando los lanzas resulta que en este caso el boss pues va a donde has lanzado tú el cóctel este iba a decir el cóctel molotov y se queda pues un rato atontada y entonces esto luego lo aprovecha perfectamente Faraz Khan pues para machacarle con el arma con fuego, darle todo el rato por detrás, usar también la estadística de la bestialidad y bueno ya ves que se la va a cargar pero súper rápido y sin ningún problema. La verdad es que parece increíble cómo se puede hacer tanto daño y matar a los jefes tan rápido. Otro combate curioso es contra el renacido que ya vais a ver qué rápido lo mata y qué fácil es hacerlo si te sabes el truco. Bueno primero mata a las señoritas de la campana, esto ya lo sabemos, pero atentos a la jugada, bueno ya os fijáis que él siempre usa las píldoras de sangre de bestia y el encantamiento que toque, pero atentos, fijaros cómo va a ir atacando sus puntos débiles para ir atontándole, esto es algo que él domina, cómo ir atontando al enemigo dándole los suficientes golpes en las distintas partes de su cuerpo para que éste ni siquiera ataque. Y aquí lo tenéis que le mete una paliza, que bueno este chiste, fijaros cómo le arrasa y el renacido es que ni siquiera golpea. También quiero mostraros la parte final del maestro Logarios, que es uno de los jefes que más me ha costado de todo el Bloodborne para que veáis cómo se le puede matar sin que haga absolutamente nada en su segunda fase, que es complicadísima. Y bueno, vais a flipar, vais a ver cómo hay un montón de trucos, bueno lo dicho, se toma la píldora, tiene el arma encantada, entonces aquí le pega estos golpes y cuando va a iniciar su segunda fase, le hace el parry por detrás y se acabó maestro Logarios, aquí acabó la historia de este jefe que es de los más puñeteros de todos los juegos. Y por último quiero mostraros el combate contra Ludwig para que veáis lo increíble que lo hace, lo rápido que le mata, se lo sabe de memoria, la verdad es que es increíble matarse a este jefe, que es dificilísimo y se lo mata en un tiempo récord, es impresionante, ya ha pasado la primera fase y ahora bueno, ya veréis como le machaca, bueno se sabe evidentemente su set de movimientos de memoria, pero es increíble como dominando las mecánicas del juego es capaz de hacer tantísimo daño, que es de lo que se trata, yo realmente hasta que no he visto estos fenómenos pues no sabía que en el juego se podía hacer tanto daño de esta manera, atentos, si es que la verdad es que es impresionante, todo con la build que os he comentado en este vídeo. Y nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego!